Oye como viene Buenos días, pues nada, son las 8 de la mañana, estoy en Samsung, en Turquía, en el Mar Negro y me voy a ir ahora a buscar un teléfono público o algo para poder llamar a Madeleine para quedar con ella, que me voy con ella en marco, hoy me voy en marco con el Mar Negro Así que vamos a disfrutar todos de este día, de este buen día Son las 12 y media o la una del mediodía o algo así y he quedado con Madeleine sobre las 5 o las 6 de la tarde ahí cerca del puerto en una mezquita Entonces mientras espero, pues en vez de dar vueltas por la ciudad con la mochila lo que voy a hacer es ponerme a editar otro vídeo más He encontrado aquí un sitio perfecto para mí, hace un montón de sol, un montón de calor pero este sitio es perfecto, perfecto Así que me voy a poder atrabajar un poquito chicos, un besico Como aquí se está tan bien, me he echado un compañero de caseta Se acaba de sentar aquí, está leyendo el periódico tranquilamente Mientras yo estoy editando, ya sabéis dónde, la caseta esta que se está muy bien Nuevo vídeo acabado, son las 4, estoy aquí en Samsung Y he quedado ahora a las 5 con Madeleine Y me voy a ir a buscarla ahora Me voy caminando poco a poco, he quedado ahí en una mezquita Así que mientras dejo el ordenador trabajando, me entro la mochila Y me voy a caminar por ahí a buscar el sitio donde he quedado con ella Muertecito de calor Pues ya estoy aquí en el puerto, acabo de conocer a Madeleine Ha sido muy rápido, ahora os lo presentaré Y me he pegado una paliza bajo el sol de puta madre Pero bueno, como estoy acostumbrado ya, estoy empapado Así que, bien, muy bien Bueno, pues aquí tenemos a Madeleine Hello, how are you? Y nada, vamos a embarcarnos ahora en el bote Y al mar negro, no sé dónde llegaremos Así que contento, cansado de la paliza que me he pegado caminando Pero muy contento, muy contento Así que un besito para todos Estamos aquí en el puerto de Samsung Y nada, vamos a cenar ahora que nos va a invitar aquí Turk is lucky, yeah Turk is lucky, muchas gracias Te sé culé Y nada, nos vamos a poner a cenar aquí algo que ha pedido Que no sé lo que es, pero tiene una pinta deliciosa Así que, a cenar un poquito Buenos días Hoy he dormido aquí en el barco La primera noche que duermo aquí en el barco He dormido de puta madre Estamos en el puerto de Samsung Hoy, perdón Y a ver si arregla el motor, limpia esto No sé qué tiene que hacer aquí Madeleine Y no sé si saldremos hoy o mañana Pero bueno Llegamos la hora de comer Y vamos a comer Buen apetit Buen apetit, merci beaucoup We'll be fine para empezar Construire vacant Solid 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 Brand Man No solid ¡Vamos! Pues nada, voy a dormir un ratito No ha sido un día muy bueno, estamos aquí en el barco Esto de la mar es diferente Madeline me ha dicho que es normal que esté súper cansado porque la primera vez en el mar con esto de las olas y las velas el viento las hemos tenido que recoger hemos encendido el motor ahora vamos con motor y nada, voy a dormir un ratito aunque sea una horita o un par de ellas porque vamos a estar toda la noche viajando y luego dentro de un rato me levantaré y le haré el turno a ella para que ella pueda descansar un poquito también así que echarme una siesta de medianoche un besito muy grande Buenos días me acabo de levantar hemos llegado aquí a las cuatro y media o las cinco de la mañana toda la noche con el barco y y nada, son las ocho y media y ahora estamos en el puerto de Unye en el mar negro y nada, el viaje bien no he mareado ni nada todo perfecto pero tengo un sueño terrible he dormido como tres horas o algo así y luego durante la travesía pues habré dormido otra horita suelta y así así que no sé y nos iremos a otro puerto porque aquí estamos en un puerto un poco feo así que a ver si cambiamos de sitio un besico y buenos días un beso